Mis queridos amigos, vecinos, compañeros del camino, patriotas del Perú, porque todos lo somos, llegamos de nuevo a la Navidad, una Navidad que tiene que ser de esperanza, una Navidad que nos tiene que hacer ver que, si bien es cierto, pasamos momentos complicados, vivimos partir a gente que tanto queríamos, no es el momento de claudicar, sino de fortalecernos en nuestras propuestas y nuestras decisiones. Los años nos están consumiendo y no se recuperan, pero lo que sí podemos lograr y estamos a tiempo, sumar los esfuerzos, buscar coincidencias y pensar que el Perú lo tiene todo para salir adelante. Nos dicen por ahí que la pesca el próximo año va a ser interesante porque la temperatura del mar será la adecuada, que el cobre va a tener buen precio para exportación, el oro, la plata, que ya se inaugure el puerto de Chancay y entre en operaciones la ampliación del aeropuerto, que podría reforestar todos nuestros campos y seguir reverdeciendo los arenales, como alguna vez Fernando Belagunde nos enseñó. Pero para que todo eso tenga valor, tenemos que unificarnos y terminar con los insultos, con los bastes bajos, con esos arreglos al margen de la verdad y de los valores. Yo creo que en el Perú somos más los que amamos a la patria que aquellos que la quieren destrozada. Pensemos que el próximo año tiene que ser bueno, porque además si lo hacemos bueno todos los peruanos, cuando vengan las elecciones fortaleceremos nuestros ideales y finalmente sacaremos al Perú adelante. Feliz Navidad, que Dios los bendiga, los proteja, les dé salud y nos oiga preservar la verdadera libertad.